Es un proyecto que conjuntamente con la Confederación al presentárselo instantáneamente coincidimos que a nuestro deporte le hacía falta, le hacía falta el desarrollo, le hacía falta implementar a nuestra idea un programa tan importante como este. Yo creo que si los pelotarios nos damos cuenta de la importancia que nos da estar en el deporte educativo realmente tenemos que valorarlo y apreciarlo y por supuesto tenemos que trabajarlo. Para nosotros es un gran desafío, es un gran desafío porque si yo no tengo mala memoria no hemos estado nunca en semejante programa en ninguna provincia, no sé si se hace o no pero después de que nosotros entramos en este programa en otros lugares por supuesto siempre pensando y diciendo que les gustaría estar, que quisieran tener esta posibilidad para que los chicos sobre todo pudieran conocer nuestro deporte. Que el desafío nuestro es que todos los chicos puedan conocer lo que es la pelota paleta, sus especialidades, que todos los profes de educación física puedan tener en sus filas la posibilidad de enseñar pelota paleta, de saber lo que es la pelota paleta. Por eso que estar hoy dentro del programa para nosotros, para mí particularmente y yo creo que para la federación es algo muy muy importante. Bueno, decías vos, yo no es para quedar bien con el presidente de la confederación que es un poquito el mentor del programa este, que es uno de los mejores programas que yo he visto en Córdoba, te digo, en materia de deporte, soy testigo de que de otro lado del país lo consulten sobre el programa, pero contame un poquito cómo fue la idea, cómo lo estás llevando el programa. La idea fue primeramente hablar con Jorge, presentarle un proyecto, a ver qué opinaba sobre tratar de, repito, no, desarrollar la pelota y a la vez incluir otra especialidad de nuestro deporte. A él le pareció muy interesante la parte en donde se podía desarrollar dentro de colegios porque pasa a ser una especialidad muy económica para cualquier inclusión. A mí me sorprendió porque yo no estaba al tanto del deporte educativo, sabiendo que hace nueve años está presente ya, yo no estaba al tanto. Por eso cuando hablé con él y él vio mi proyecto surgió esta idea, él me la planteó, por supuesto que fue todo muy deprisa, ¿no es cierto? Yo me quedé pensando, digo, estaremos capacitados realmente para estar. instantáneamente, bueno, hablé con el presidente, hablé con el vicepresidente, les comenté la idea, por supuesto a todos nos sorprendió. Así que de esa forma salió, de esa forma surgió. Por supuesto también yo con ese proyecto lo que tiendo a hacer es que los entes principales del deporte lo pueden incluir porque nuestro deporte lo necesita. O sea, queremos estar en las filas de la Municipalidad de Córdoba, queremos estar en las filas de la Agencia Córdoba de Deporte, queremos estar en las filas de la Confederación de Deporte, queremos estar en las filas del Gobierno, en las filas de todos los municipios de la provincia de Córdoba para que puedan recibir el proyecto y que ellos puedan incluirlo, porque a nosotros no hace falta. O sea, tenemos la necesidad de estar. Yo creo que es lo que a la paleta le ha faltado en estos últimos años, bastantes años, que es la posibilidad de estar presentes en todo el deporte, ya sea en los colegios, ya sea en los clubes, ya sea a nivel inicial, ya sea a nivel de jóvenes, por decir algo, de los adultos, de las mujeres, de los hombres. Yo creo que la paleta hoy, por supuesto que lo necesita para salir a la cancha, para salir adelante, para poder progresar, para poder ayornarse al día a día del avance deportivo que tienen los otros deportes. Por eso me parece que después de esa charla de Jorge fue importantísimo, bueno, empezar a trabajar conjuntamente para que estemos. Por eso, y bueno, de ahí después, también con ese proyecto tuve la oportunidad de ir a algunos pueblos, San Francisco, Río Tercero, Las Varillas, Villa Rosario, en la Sierra de Córdoba estuve también, para ver si nosotros podemos expandirnos a lugares que tienen actividad pelotaria y a lugares que no tienen actividad pelotaria. Y la verdad es que fue muy bien recibido. Hoy no me quejo de lo que hice, de lo que pudimos hacer, porque me parece que trascender un poquito en lo que es la capital es importante, ¿cierto? Sobre todo con un proyecto para que la gente vea que estamos presentes, que la pelota paleta quiere estar. Te veo entusiasmado. Claro, o sea, estoy re entusiasmado. Me parece que creo que todavía, más allá de que hemos dimensionado lo del programa, más dimensiona que podemos, o sea, que creemos que podemos, que vamos a estar, que somos parte de un programa y ahora viene el desafío. Por eso lo entusiasmo. Yo creo que si no hay desafío, no hay entusiasmo. Creería que en los otros deportes pasa lo mismo. Y nosotros necesitamos ese desafío. Necesitamos hacerlo bien para demostrarle, como dije recién, para demostrarle a todo el mundo que está ligado al deporte que la pelota paleta puede estar presente. Recién hablaba con Jorge y le preguntaba el tema de la cantera. Y esto puede ser un puntapié inicial, ¿no? Y hubo un bache, como dijo el presidente, hubo un bache, hubo un bache de muchos años. Yo creo que el producto de que los mismos pelotarios, me incluyo, no hemos sido abiertos para con la inclusión. Le llamo inclusión a salir a recoger lugares en donde podemos darle pie a escuelas, socios, clubes, pueblos, ciudades, para que tanto las chicas y los chicos puedan practicar el deporte. Me parece que ahí hemos cometido un error los pelotaris. Y yo me incluyo. Porque en estos varios años, y hablo de los últimos 30, por decir algo, me parece que tendrían sido más abiertos. Y es ahí donde, para mí, y sin ofender a nadie, nos hemos equivocado. Creo que, me parece que hay que hacer borrón y cuenta nueva de lo que pasó y volcarnos a una nueva propuesta. Una propuesta deportiva que nos pueden ofrecer, que tenemos que salir a buscar. Por eso me parece que el deporte se ha quedado. Más allá del amateurismo, Más allá del que unos deportes, pueden ser convencionales o no, de que puedan ser profesionales o no, de que engalen dinero o no. Me parece que hoy hay que salir a la cancha y buscar resultados. Pero con trabajo. Bueno, ¿y la actividad? No, yo ya soy ex-pelotaris. No, yo terminé mi actividad de pelotar en el 2014, en el último Mundial, cuando me retiré. Participo de vez en cuando a un torneo. Porque, bueno, me parece que estoy del lado de la parte en donde quiero ayudar. Ahora me toca ayudar. Yo creo que la parte deportiva que hay que dejar de lado. Fue buena, fue muy buena. Pero ahora me gustaría también aportar ideas para que nuestro deporte pueda salir adelante. Para que no suceda lo del bache, para que haya cantera, para que trabajemos. Bueno, para eso estoy ahora, yo creo. La parte deportiva quedó atrás. Es así. Gastón, lo mejor en este proyecto. Como siempre digo, vamos a acompañar. Seguimos acompañando. Yo tengo, desde que empezó el deporte educativo, que lo estoy acompañando. Y veo que año tras año va creciendo. Y bueno, el aporte ahora de la pelota seguramente le va a dar también otra parte de crecimiento. Yo estoy claramente convencido que sí. De por sí, de todas las charlas que he tenido con Jorge, con Andrea, de que me han contado, de que me han puesto el día, de lo que ha sucedido en este tiempo. Me parece que, como lo dije hace un rato, hay que trabajar para estar en semejante programa. Para que esos casi 100.000 o más de 100.000 chicos que tienen el programa puedan conocerlo en otro deporte. Esa es mi intención. O sea, me parece que el remanente que quede después de todos los chicos que puedan practicar este deporte en el año 2019 sea muy positivo a fin de año. Y que los clubes donde nosotros metamos el programa, los clubes donde quieran participar del programa, es ahí donde ellos tienen que sentir, a través del trabajo que se va a hacer conjuntamente con la federación, tienen que sentir que la paleta tiene vida. Por eso, ojalá estemos a la altura y ojalá que el remanente que nosotros queremos sea muy positivo. El de chicas jugando, chicos jugando, la familia jugando. Eso es lo que nosotros queremos. Gracias, doctor. Gracias a vos, por supuesto, como te dijeron todos, por este ratito de buena onda, de transmisión positiva al deporte, a nuestro deporte, al deporte amateur. Y por supuesto sería así. Y ya nos veremos en algún evento de, por supuesto, el deporte educativo. El viernes. Ahí estaremos. Gracias. 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 Gracias.